Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 29 de julio del 2024. Estoy aquí con Pulio. ¿Qué tal, Pulio? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Y el día de hoy tenemos tres noticias muy importantes de última hora. La primera, se han encendido los focos rojos en el PRI y en el PAN, porque con el plan C y la mayoría calificada, van a quitar los fueros de un montón de todos ellos. Empiezan a romper relaciones diplomáticas varios países con los resultados electorales en Venezuela. Y hay noticias de Carlos Loret de Mola, porque anuncia su regreso a Latinos. Y vamos a arrancar el día de hoy. Y fíjense que se menciona mucho la reforma al Poder Judicial, se menciona mucho también las otras reformas, pero lo que no se menciona mucho, Pulio, es que también, sin necesidad de una reforma electoral, la mayoría calificada de Morena va a permitir a Morena tener el control total sobre personajes como él, como Alito, como Ricardo Anaya, como los Yunes, que pues para protegerse y blindarse de todas sus pillerías, pues buscaban fuero, lo obtenían. Y bueno, con eso ya nadie los puede, no los podrían quitar, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el plan. El problema es, como bien lo dice aquí Dulce María Sauri Reancho, a ver, pónmelo ahí, que con la sobrerepresentación, ahí se le llaman, ¿no? Está bien. La 4T podría iniciar desafueros. Y tiene toda la razón. Dice Dulce María Sauri Reancho, sea la que con esta mayoría calificada, podría ocasionar que la integración de la sección instructora, que es donde arrancan los desafueros, que consta de cuatro diputados, pueda ser completamente morenista y con ello se podrá iniciar procesos de desafuero en contra de cualquier legislador o gobernante. ¿No? Ojo con el dato. No podrían, pues, ya no sería una garantía de impunidad. Ahora, el fuero, alito, de entrada, que incluso ya están los propios priistas, de disidentes, los panistas, Claudio Díquez González, el Reforma, los mexicanos son los contra la calificación. Quieren meterlo a la cárcel, pero va a tener fuero por senador. Pues ya tampoco está tan seguro, porque muy bien dice, la sección instructora tendría total unanimidad. Y nada más con que ellos voten por el desafuero. Y claro, con la mayoría calificada que tienen en la Cámara de Diputados, ¿Se vote también? ¡San se acabó, Pulio! El tema del fuero, pues, en los hechos ha desaparecido. Sí, la realidad es que se frena un reclamo histórico, ¿no? Que era el que las cámaras de representantes se estaban volviendo literal la guarida de los sinvergüenzas. Y hemos visto cómo le dan pluris, porque ni siquiera van a hacer campaña a pillos del tamaño de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca lo terminan cepillando, pero también lo iban a meter ahí. Aliso Fernández. Aliso Fernández, criminales. Criminales. Que tienen órdenes de aprehensión, como el caso de Alito, recordemos. Alito hoy en día estaría en prisión si no fuera porque es diputado. Recordemos, se le giró una orden de aprehensión desde Campeche, allá con el tema del desvío, que ahorita ya hasta Claudio X. González lo publica, ¿no? El desvío descomunal que hubo en el estado de Campeche. Ahorita sí, ya resulta que después de cuatro o cinco años ya se dieron cuenta que Alito sí era un barbaján. Pero bueno, esto es muy importante porque ya finalmente, a pesar de que sonaba una nota también el fin de semana, de cómo estarían, a pesar de que estuvieran prófugos en el caso de los yunes, les podrían ellos tomar protesta como legisladores, pues esto lo dejaría ya de lado. Porque no importa que lleguen y tomen protesta, a la semana siguiente se puede iniciar un proceso de desafuero y ahí inmediatamente a las afueras del registro legislativo, pum, agarrar a estos pillos. Y ves de que algo que también está dejando claro Venezuela y Maduro, es que a las oposiciones no hay que tener contemplación. Porque la verdad es que Maduro no dejó que llegaran Fox, no dejó que llegara a SNAR, no dejó que llegara a la OEA. Se le coló Marco y lo sacó de los pelos. Fuera, o sea, también está quedando claro que a estas ultraderechas hay que también, si ellos van a jugar rudo, hay que jugar rudos contra ellos. Y la verdad es que, pues creo que es una elección muy importante. Y también con estos personajes, que son, o sea, pillos, ladrones. Y es realmente que uno honestamente afrenta a la democracia que utilicen el fuero para liberar la cárcel. Y bueno, pero ahora realmente el fuero ha desaparecido en la práctica. Nada más, claro, la voluntad de Morena tiene que manifestarse. Pero yo no vería por qué no se manifestaría. Y creo que sería un reclamo normal, ¿no? Si vemos que llega gente como Ricardo Anaya, que tiene cuentas pendientes, y los mismos legisladores de Morena no proceden al desafuero, ¿no? Es decir, ahí sí tendrá que venir la mano firme, así como se dio con el tema del caso Mayer, ahora, pero contra ellos, que son los verdaderos enemigos de México. Claro, sí, y ahí está. Tienen el poder y tienen la mayoría calificada para quitar los fueros y que siga la justicia. Bueno, en otro tema, pues en el caso de Venezuela ya empezaron las rupturas de relaciones diplomáticas. Aunque realmente Venezuela no tiene muchas rupturas diplomáticas, muchas relaciones diplomáticas. Por lo pronto, el día de hoy, hace unos minutos, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el retiro de su personal en Venezuela y que pone en suspenso las relaciones diplomáticas. Vamos a escucharlo. Por respeto a la historia de Panamá, como dije al inicio, por respeto a los millones de venezolanos que eligieron nuestra patria para vivir, y por respeto a mis convicciones democráticas, no puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad. El gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas, hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular. Igualmente, Panamá solicitará una reunión del Consejo Permanente de la OEA, tal como lo establece su Carta Constitutiva y la Carta Democrática, para convocar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores con el objetivo de discutir la situación de Venezuela. Panamá apoyará los esfuerzos regionales y multilaterales con el objetivo de honrar la genuina voluntad popular de nuestros hermanos venezolanos. Y es que no fue lo único, también lanzaron un comunicado en el cual el gobierno de Paraguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay manifestaron una profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones en Venezuela. Es decir, este grupo, este cerco también, recordemos, ahí el que habla es el presidente de Panamá, que fue precisamente el que acogió después a Vicente Fox y a todos los cuatro expresidentes que los invitó a tomar vino y a que se grabaran e hicieran su rueda de prensa para manifestar esto. Lo decíamos bien el día viernes, creo yo que estaban cocinando esto, el decir, miren, ya vieron, no nos dejan entrar y ya vieron cómo lo que realmente estaba haciendo Maduro era cocinar el fraude electoral. Y bueno, eso es lo que termina también, pues, dándole la razón. También salió Javier Milley, ¿no? Finalmente, donde incluso él pide hasta un golpe militar. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que, ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Sigan luchando. No bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! No, pues... Bueno, pues la verdad es que ahí está la presión internacional de algunos países latinoamericanos. Hasta ahora ha sido reducido a ellos, a estos... Pues, pero, por ejemplo, que la gobierna una golpista, Dinábalo Arte, que tiene 20% de aprobación. El otro, Daniel Novoa, que también igual ha estado apoyando... Bueno, está en contra de Maduro, pero bueno, también es un personaje... Están más violando el derecho internacional, ni se diga mi ley. Bukele. Bukele. Está, bueno, Panamá, como lo vemos. Uruguay, que también es neoliberal. Paraguay también. Pero, por ejemplo, los grandes países... Brasil, que no, tampoco le gusta muy bien Maduro a Lula da Silva, pero aún así en México también, han dicho, vamos a esperar los resultados finales. Vamos a esperar que se dé a conocer todo el conteo. Y vamos a esperar también las impugnaciones, y a ver si es cierto que hay pruebas del fraude. Y bueno, pues si se confirma el triunfo, pues lo vamos a reconocer. Incluso, fíjate que a algunos europeos españoles, incluso Joseph Borrell, el canciller europeo, dijo que respetan este triunfo. O sea, como que los europeos ya no se están yendo allí todavía, aunque Meloni y la italiana sí, pero no veo en general a los europeos, aunque tal vez vengan, si claro, Estados Unidos los presiona. Porque están con los gringos, ¿eh? No se han metido todavía mucho en este tema. No, pero también, por ejemplo, el, el, digamos, el rival de Nicolás Maduro, ya prácticamente tenemos que estar iniciando una estrategia que ya hicieron y que ya fracasó, ¿no? Estaba, eh, hoy decía este tipo que se, Gustavo, ese fue el nombre, Gustavo, que, eh, que él era el ganador, y que, bueno, que se iba a comprobar, y casi, casi, eh, como, igual que Juan Guaidó, ¿no? Que se iba a declarar como presidente de chocolate también al, no, al, al cometerse este fraude electoral ahí en Venezuela. Y, bueno, el gobierno de Estados Unidos, que aunque no ha roto de manera contundente, sí dijo que, eh, había cosas extrañas, ¿no? En la elección. Así es, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es que, después, también el ridículo de Juan Guaidó, la verdad es que está difícil, ¿no? Que ahora vuelvan a hacer el mismo ridículo doble, o sea, reconocer a ese señor Edmundo como presidente cuando no ganó nada. O, o alguien más, Juan Guaidó, ni siquiera estuvo en la elección y la opción como presidente, ¿no? Bueno, otro tema, Carlos Aré de Mola anuncia que, pues, regresa a Latinos, fíjate, ¿no? Después de un montón de especulaciones, dice, mañana regresamos a W Radio, mañana lunes, ¿no? Hoy, el martes 30 de julio, a la columna del Universal, y el 13 de agosto a Latinos. Así que, pues, ahí va a haber otra nueva temporada, finalmente, con Loretito, con Latinos, ¿no? Después de toda esta enorme especulación que hubo de que, bueno, al final iba a irse a Univision, que Latinos iba a cerrar. Pero yo creo que también este tipo de cosas, como fue tan claro, tan obvio, tan grande, todo el chisme, bueno, pues, llegaron un momento en donde, pues, decían, no, pues, no le podemos hacer el caldo gordo, y darle la razón. A la, a la, a la, a la, a la, a la 4T, ¿no? Y a López Obrador. Y bueno, pues, dicen que va a regresar Loretito el 13 de agosto, después de dos meses, bueno, está bien. Ok, la verdad es que está muy, yo estoy contento con este regreso, la verdad es que nos hizo una gran bien a la República, como a la Raki, Loret, y Broso también. Y hay que ver si regresa también su, su segundo, ¿no? Que es este, Broso, que tampoco había anunciado mucho. Vamos a ver si regresan los dos, si regresa uno. Finalmente, esto sonó mucho, que fue lo mismo que hizo hace unos años con W Radio, ¿no? Que fue, pues, una negociación. Sabemos que Loretito les encanta, están obsesionados con el dinero, y bueno, pues, claramente, esto fue otra vez un intento de, pues, pedir más lana a latinos, ¿no? A los madras. Sí, y aunque pensar que latinos, pues, sí es un negocio, pues, muy emproblemado, la verdad es que con sendas investigaciones, con cada vez les cancelan más contratos, y obviamente con el nuevo gobierno de Claudio Chamón, yo no veo que honestamente vayan a tener más contratos, o sea, tal vez Chihuahua le va a dar, aguas calientes le va a dar, pero, pues, ¿cuántos gobiernos panistas hay? Tampoco hay muchos. Querétaro. ¿No? Este, pues, pero, y honestamente, pues, después de que lo que hicieron, eh, todas las exclusivas en contra del clan, y los hijos de López Obrador, no movieron ni un ápice, realmente, las elecciones y las preferencias, pues, bueno, o sea, ¿qué más puede ser latinos? Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.